La letra H toma sol en una hamaca junto al mar. La letra H toma un rico helado. La letra H bebe un jugo de naranja con mucho hielo. A la noche la letra H vuelve al hotel. Al amanecer la letra H fue a la playa y observó huellas en la arena. A, E, I, O, U. La letra H no suena, no tiene sonido, es lo que se dice una letra muda, por lo tanto toma el sonido de las vocales. La letra H no suena, no tiene sonido, es lo que se dice una letra muda, por lo tanto toma el sonido de las vocales. ¿Cuántas palabras que empiezan o contienen la letra H conoces? La letra H no suena, no tiene sonido de las vocales. La letra H no suena, no tiene sonido de las vocales. La letra H no suena, no tiene sonido de las vocales.